... Bueno, pues vamos a ir empezando, si nos importa, por aligerar un poquito el tiempo. Buenos días, soy Pedro Pablo López, de Rural Servicios Informáticos. Somos la empresa tecnológica de Caja Rural, en este caso Caja Rural de Jaén y algunas otras Cajas Rurales. Y bueno, me han pedido que os hable un poquito de APT en el CORE y yo voy a intentar no ser tan técnico a bajo nivel como os han contado los ponentes anteriores, sino daros una brisna de qué cosas nos pasan, qué experiencias y contaros algún chascarrillo de las cosas que nos pasan, por ejemplo, en la banca electrónica o cosas así, que me parece ser interesante. Bueno, vamos a ir de prisa porque vamos tarde, como siempre, vamos a ver básicamente un poquito de introducción, impactos, defensa y preocupaciones. Al final, un poquito, ¿qué es un APT? podemos decir, ¿no? Dice, pues si cogemos la definición que tiene la propia Wikipedia, podemos decir que un APT es una manza persistente y avanzada, totalmente, que también es conocida por sus siglas en inglés, APT, lo tenéis ahí escrito, no lo voy a decir, y que de alguna forma tiene un conjunto de procesos informáticos con una característica sigilosa, digamos que estamos hablando de sigilo, y que suelen ser asociados a lo que tenemos, piratería informática, como bien sabéis todos, ¿no? Al final, está orquestada por personas, normalmente, pues algún tipo de, llamándonos leclán, organización, eje del mal, como lo queréis llamar. Además, generalmente, fija sus objetivos en organizaciones o naciones por motivos de negocios o políticos incluso, no solamente técnicos, sino solamente para hacer un fraude, sino que, además, los procesos requieren alto grado de cobertura durante un tiempo, ¿no? Normalmente son sigilosas, están ocultas y van contando información que luego recopilan y utilizan. El término persistente sugiere que existe un control, con lo cual, de alguna forma, es APT o ese programa malicioso, ese software, está adscrito a lo que diríamos un control desde un panel de control o desde un botnet o de cualquier sitio que el malo, de alguna forma, tenga en su sede. Básicamente, el término amenaza indica la participación humana para orquestar el ataque. O sea, siempre quedaros con los conceptos que va a haber un software que se introduce de forma sigilosa, va a haber un humano detrás o unos humanos que están orquestados y que lo van a tratar y que lo van a vigilar para ver cómo de forma sigilosa extraen datos, ¿vale? O informaciones o software o lo que quieran quitar. Aquí os he puesto un enlace que no por tiempo no lo vamos a poner, ¿vale? Que tenéis ahí, es un vídeo que habla muy clarito en inglés, podéis practicar, además, un poquito, pero muy sencillito, muy técnico, cómo es un APT, todos los pasos que se da, etc. Os invito a que con la URL, en la presentación se va a quedar disponible, además, con lo cual lo podéis tener, podéis verlo, y es una forma de ver un poquito cómo funciona, es un vídeo que tenéis ahí en internet, no está público, es de Security Vitamins y, de alguna forma, pues os instruye un poquito, lo podéis ver incluso en casa o cualquier sitio, ¿no? Es bastante instructivo. A ver si esto va a hacer, ¿verdad? No sé si alguno conocéis a Sun Tzu, Sun Tzu, el libro del arte de la guerra, ¿vale? Pues es muy interesante leerlo, porque lo que nos viene a decir que las cosas que utilizan las APT es, por ejemplo, es conocer al enemigo, para el malo al enemigo somos nosotros, a quien nos quiere, entre comillas, pues dar un poco por saco, ¿no? Entonces, y cuando digo nosotros, pues somos organizaciones, somos entidades financieras, somos petroleras, somos cualquier tipo de empresa, negocio, organismo público, etc. ¿Vale? Entonces, están normalmente organizados, ¿vale?, con personas, tecnologías y técnicas, tienen un nivel de eficiencia que, de alguna forma, incluso, pues, controlándose el acceso remoto y dependiendo de qué objetivos quieran lograr, pues técnicas basadas en ingeniería social, que es una de las combinaciones que utilizan para lograr datos, para luego poderte enviar un correo diciendo, soy Pedro Pablo y como me conoces, pues, dame esta información o dame esta otra y ya de paso te descargas algún software malicioso en tu PC, ¿eh? Y con todo eso que nos ha contado el ponente anterior de Exploys, pues, lógicamente, o lo que es Speed Phishing, pues, son capaces de empezar a infectarnos nuestros dispositivos, nuestras máquinas o lo que tengamos. Además, son tenaces, ¿no?, de alguna forma, en el sentido que, aunque todo esté parcheado, bastionado y perfectamente alineado, ¿no?, tanto el firewall como el antivirus como la sunbox, como todo lo que tengáis en la máquina, de alguna manera, gastarán tiempo, y reuniréis incluso ellos, para ver cómo son capaces de saltar, pues, esas técnicas, que, al final, lo que he comentado hace un momento, que no eran muchas, que vienen a ser unas ciento y pico, no muchas más técnicas, de cómo poder explotar un sistema. Al final, básicamente, podemos hablar de, conceptualmente, de por dónde entran las APTs. Pues, pueden entrar, básicamente, por tres sitios. Lo que llamamos el core, vía una red, vía internet, internas, wifi, etcétera, ¿vale?, a través de que no tengamos protegido algún tipo de protocolo, puerto, o que vaya embebido en alguno de los protocolos que sí dejamos pasar. Pueden entrar a través de lo que llamamos el endpoint. El endpoint, podemos decir que es el PC, el portátil, el smartphone, a través de descargas de todo tipo, de una aplicación app en el smartphone, un USB que conectamos al portátil, o cualquier cosa, ¿no?, que va embebido y lo hemos conectado, por ejemplo, aquí, para la presentación, no nos hemos dado cuenta, y nos ha descargado un software, o alguien nos ha dado, incluso, en la entrada, un USB que ya tiene dentro un software para podernos non-infectar el PC. Y luego, lo que llamamos vía cloud, vía servicios. Si yo tengo, por ejemplo, correo, no sé, de Azure, de Microsoft, en la nube, o cualquier otro, pues, puede haber contaminación a través del correo, de un programa que lleva una ejecutable, que exactamente igual me lo descarga, ¿no? Entonces, eso es un poquito a las vías de entrada. Al final, ¿quiénes intervienen un poco con esos planteamientos en todo esto? Al final, ten en cuenta que en una organización tenemos los procesos, que son las cosas que hacemos de forma operativa para dar un servicio, las tecnologías, que son, pues, tanto las comunicaciones, los sistemas operativos, las aplicaciones en los dispositivos, etcétera, las infraestructuras, que son donde están alojadas, que también suelen estar securizadas a nivel físico, y luego, sobre todo, las personas. Somos la parte más débil, donde más se aprovechan de nosotros. Como andaba hace un ratito, antes de la ponencia, tomando un café, a coger fuerzas a estas horas, en el sentido de decir, el 80% de los ataques sin el factor humano en ingeniería social seguramente no tendrían tanto éxito. O sea, es primordial que hoy que estamos aquí en una universidad pensemos en que la educación y la cultura es mucho mejor que solamente la parte técnica, ¿vale? Porque esto, si, cuando hacéis una comparativa en el tiempo, cuando salían los coches antes, salían con un volante, cuatro ruedas y poco más, y conducíamos con ellos como conducíamos, con unas carreteras, pues, razonablemente pedrestres, con un solo sentido, no con dos carriles, etcétera, ¿no? Hoy en día, sabéis que el mundo de la automócracia ha evolucionado muchísimo y que, por ejemplo, son, básicamente, el coche tiene el 80% de medidas de seguridad, para todo, y sensores, para decirnos si está bien, si está mal, si está monitorizado, además. En el mundo de todo lo que construimos, en el mundo del software, el software, por definición, como son ceros y unos, al final es violable, por definición, ¿vale? Porque cualquier constructor de software no tiene la capacidad, seguramente, de hacer todo el testing de pruebas posibles para que ese software sea seguro. Entonces, es en la pieza embrionaria donde tenemos todos los problemas para poder decir, luego cometer ataques, me da igual que sea un virus tradicional, que sea un troyano, que sea un APT, que sea mañana otra cosa nueva, ¿vale? Entonces, es vital que todos los que dediquéis a construir software, de alguna manera tengáis eso. Por otro lado, también, hay que tener en cuenta un nuevo paradigma, ¿no? A nivel global, la identidad digital del usuario, en la red y la persona, también esa identidad, al final hay que, digamos, pasar todas las fases de identificación, autenticación, validación, autorización, etcétera, para garantizar que ese usuario que accede a los sistemas es quien dice ser y nosotros, ¿no? La trazabilidad, pues al final es un poco quien nos da fe de que eso ha pasado y ese usuario no nos genera repudio sobre lo que ha hecho, ¿vale? Sabemos lo que está haciendo en todo momento, ¿vale? Que está cediendo, pues a una aplicación, a una transacción, a un programa, a un servicio, a un fichero, etcétera. La evidencia digital es todos esos registros que nos lo dejan normalmente los logs y los registros de acceso en cualquier, no sé, del visor de Windows o en la auditoría de Windows o cualquier otro sistema de auditoría de los sistemas o de las aplicaciones, es un poco quien nos da fe y evidencia de eso que ha pasado y luego podemos, de alguna forma, pasar al siguiente paso sería una especie de auditoría forensics, ¿vale? De tal forma que podemos también a todo lo pasado aprender de toda la parte de cómo funcionan estos, digamos, malware, bichos, etcétera. Todo esto forma una cadena de identidad global, no hay que verlo separado, hay que verlo en conjunto, ¿vale? Muchas veces cada uno vemos una parte, vemos el exploit, vemos el sistema operativo, vemos el bastionado de forma separada. Todo esto hay que verlo siempre en conjunto y además hay que ir un poquito como si fuese un tren, cada uno, cada vagón va detrás de otro y hay que irlo enganchando bien para que se pueda hacer seguro. Y contar siempre, como sabéis, que la seguridad 100% no la vamos a evitar. ¿Qué características tiene un APT? Perdonad, voy un poco deprisa por ganar un poquito de tiempo también, que vamos un poquito de retraso. Son dirigidos normalmente a gobiernos, organismos, empresas, individuos. Son persistentes en el tiempo y duran bastante, sigilosas, pueden durar meses o años en algunos casos y no somos conscientes que la tenemos dentro. Imaginaos que tenemos un virus en el cuerpo que no se activa y posiblemente es un virus que me provoca cáncer y se me activa 10 años después. Lo que tengo en el gen es ese condicionante. Pues esto es algo parecido, ¿no? Son evasivos, quiere decir que se camuflan, son capaces de no estar visibles de forma transparente a los programas normales o a los sistemas operativos normales y demás y cada vez más. Se acercan muchas veces incluso a los kernels de los sistemas. De hecho, el otro día leí una noticia que Intel acaba de sacar ahora para los primeros del año que viene va a sacar un protocolo para los temas de los puntos de venta, los TPVs, ¿vale? Que va a nivel de kernel en la comunicación para que sea más segura y sea más difícil intervenirla con unos sistemas de cifrado a nivel del kernel propio del chipset. ¿Vale? Entonces, figuraros a qué nivel estamos ya bajando. El propio fabricante de los chips ya está empezando a ese firmware tan bajo a meter capas de seguridad ahí para poder evitar que nos violen las capas de software de más arriba. Además, son técnicas complejas, no son simples, ¿vale? La suma de esas ciento y pico vías de hacer cosas malas, si las voy sumando, voy escalando ciertos privilegios y voy actuando de forma que, al final, pero tiene una complejidad, ¿no? Una cosa es mandar un tema de ingeniería social, mandar un spam a un correo, capturar un dato, capturar un dato a una tarjeta, luego meter el exploit en primer inicio, activarlo, dejar una puerta trasera para comunicarme con él y controlarlo, ver luego cómo es exploit o esa vulnerabilidad, luego es capaz de borrarse las pistas o las huellas que puedo dejar para que luego no me detecten o incluso se puede autodistruir. O casi ya, pues limpio. Figuraros que eso en el mundo real pasa un poco similar, ¿no? Cuando queremos planificar un golpe de un robo a un banco, por ejemplo, en el mundo real, las películas, pues pasa, porque se planifica, se instruye, se prueba, se visita el sitio, al final se hace un testeo y de alguna manera, finalmente intentamos, pues camuflándonos de alguna manera, que ni las cámaras nos cojan y nos vayamos e impugnes, ¿no? Pues un poco parecido. Y además, cuando mayor tiempo estén sin detectar, mayor daño suelen hacer. Quiero decir que cuando nos damos cuenta, recientemente, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido pues como ocho o diez bancos que han sido objetos de robo de información por cosas de estas similares, pero millones de registros. Con lo cual, dices, no estamos seguros cien por cien en ningún caso y resulta que a lo mejor las amenazas estas las tenían metidas desde hace meses o desde hace años en sus sistemas. Y podían tener firewalls, podían tener antiespam, podían tener un montón de herramientas, ¿no? Por aquello, cuando lo he explicado también las técnicas que hay para evitar este tipo de malware como las APTs, el sandboxing, por ejemplo, pues una técnica que permite que ejecutando en ese entorno controlado un virtual, vamos a decirlo, simulado, permite detectar si es ejecutable cuando se ejecuta en el entorno de producción real va a generar un problema o no lo va a generar. ¿A quién afectan estas APTs? Podríamos decir, para ellos lo imposible solo tarda un poco más. Tienen muchos medios, tienen mucho dinero, tienen mucha intencionalidad, ¿vale? Si alguien tiene intención de romper algo, cualquiera de vosotros, seguro que lo consigue. Si quiere acceder a la página de la NASA o del CNI, seguro que lo consigue. Si quiere suplantar a una persona, seguro que lo consigue. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de recursos. ¿Vale? Entonces, dices, ¿contra quién va? Pues contra a nivel político, a nivel económico, por ventaja competitiva, puedo robar una fórmula. Me da igual que sea en un tema científico, en un tema de salud, que sea en una fórmula de una ingeniería, de unos planos de un avión, como comentabais antes en el caso de RSA, que se violó la semilla del protocolo y del token OTP para robar unos planos luego a otra empresa, porque está protegida con ese token. O pueden ser técnicos para robar código fuente, piezas de código fuente que pueden ser defensivas de ataques de estos y entonces las utilizo yo para a su vez estudiarlas y luego vulnerarlas. O pueden ser ya un poco un ámbito más militar también para decir, oye, pues yo tengo menos medios, pero como no conozco los puntos débiles de la defensa militar de este país, pues puedo con menos medios actuar contra ellos. En vez de actuar con medios y recursos humanos, actúo con medios y recursos lógicos o técnicos. Controlando, por ejemplo, pues no sé, una base de misiles o puedo, como hizo Stubben en su día, pues parar un reactor nuclear a distancia en Irán. Eso fue un hito considerable, ¿no?, en aquel momento. Al final, dices, si vemos que eso tiene un pequeño ciclo, ¿vale?, al final es preparar el golpe, vamos a hacerlo en plan peliculero, ¿eh?, obteniendo un objetivo, unos cómplices, hay que buscarse con quién nos ayuda siempre, ¿eh?, hacer unas herramientas, hacer un test previo, decir, bueno, ¿sabes si esto funciona o no funciona?, hacer un tanteo y un despliegue que llamamos, una pequeña intrusión inicial y ir preparando la escapada a ver qué puertas de emergencia salida tenemos aquí por si acaso, ¿eh?, hacer un escalado y acceso de privilegios y además dejar puntos de apoyo para luego poder hacer el ataque, construir un poquito en qué me voy a basar, en qué máquinas voy a tener infectadas, qué trozos de software, ¿eh?, localizar el botín, ¿qué es el botín?, los datos que quiera robar, la fórmula, una base de datos, un registro de tarjetas, lo que yo quiera robar, al final normalmente es información lo que quieren robar, siempre, ¿eh?, sea software, sea código fuente o sea lo que sea y además también ver las vías de cómo voy a enviar esos datos, ¿vale?, cómo los voy a poder sacar de esa organización, por un puerto trasero, por otra aplicación, embebidos en un correo, ¿cómo los voy a sacar? o si voy a tener un cómplice, como hemos dicho, que está dentro de la organización, ¿eh?, está haciendo un fraude interno y está ayudando al malo a sacar la información por otra vía. Y luego, lógicamente, lo que llamamos el borrado de huellas e invisibilidad, que lo hemos comentado, ¿eh?, buscar el anonimato en todo lo posible para que no me pillen. Eso decíamos de la trazabilidad, pues que esa trazabilidad no quede constancia ni quede en evidencias que he sido yo. Nosotros hace tiempo, hace ya unos años, antes de que se hablase de las APT, y esto tuvimos una experiencia pues con una máquina que tenía un puerto mal configurado y tuvimos que dentro de un sistema se metió un Cain y Abel y nos estuvo dando por saco pues unos cuantos días y unas cuantas horas porque se hizo una especie de repositioning de la IP de la máquina y se ponía como una máquina nuestra y pasaba todo el tráfico por él y conseguía ver en claro credenciales, escalar privilegios, etcétera. ¿Vale? Con lo cual, esto estoy hablando a lo mejor hace más de cinco años, no se ha hablado de APT ese entonces, ¿eh? Y son cosas que pasan todos los días. Ahora os contaré un casito de un trollano muy curioso de la banca electrónica que no puedo poner por escrito, pero tal, esto ya os han puesto algunas de las noticias, son los impactos, ¿eh? De robo de información, tenéis en Google ahí todo lo que queráis en la red, pero a daros cuenta que el impacto es sobre bancos como Citibank, que en su día es el Banco Número del Mundo, como Facebook, como RSA, como Microsoft, como Verizon, o sea, al final son impactos reales normalmente de robo de información y sobre todo ese robo de información lo que afecta es a la reputación y si afecta a la reputación afecta al valor de la acción de esas empresas, ¿vale? Con lo cual es una cadena que va sumando. Con lo cual muchas veces hay intencionalidad de gobiernos, se habla del gobierno chino con todo lo que salió del informe Mandiant, ¿vale? De un grupo especializado en hacer este tipo de vigilancias, controles, ataques y demás, ¿por qué? Pues para planejar, a lo mejor para planejar datos o para cualquier otra iniciativa suya. ¿Qué defensas podemos tener así alto nivel y entendidas? Pues por un lado el diseño de software seguro, para mí esta es la mejor defensa, a partir de un diseño de software seguro, ya esto es un tema que desde hace años, algunos ya llevamos con metodologías de software seguro desde el 2008 en adelante y esto cuesta meterlo en los ciclos de vida de las empresas sobre todo porque los programadores pues no tienen claro que ellos tengan que construir software seguro. Cuando yo además externalizo en una empresa el software a que me lo construyan en una factoría en la India, pues resulta que yo no sé si en el contrato de externalización de offshoring de ese software en la India he tenido en cuenta que me tienen que dar un entregable de software que esté testado y seguro y certificado, ¿me entendéis? A lo mejor no lo están haciendo y yo ese software que me dan lo meto en mi sistema y en mi servicio y luego tengo problemas de violación de ese software por apates o por troyanos o por lo que sea. Tienen que estar los sistemas bastionados que al final son las infraestructuras operativas donde están corriendo los programas y las aplicaciones y cuando digo bastionados es que los sistemas tienen multitud de parámetros todos conoceréis de alguna forma lo que es un hook ¿no? Pues un hook al navegador un hook a un SBC del sistema que hace un open un fichero un hook a cualquier mecanismo del sistema que yo pueda intervenir me estoy poniendo en modo digamos proxy y estoy haciendo lo que quiero con el sistema pues recojo y muestro lo que me da la gana por un lado y por el otro hago lo que yo quiero hacer con lo cual al usuario le estoy engañando. Parametrización de dispositivos los mismos que llevamos los smartphones los móviles etcétera una buena parametrización de cuando una aplicación me la descargo y me dicen por defecto acceso a la cámara acceso a todo pero ¿por qué? si me están haciendo que me están suplantando la identidad en el fondo podrían enviar correos en mi nombre podrían hacer fotos en mi nombre podrían hacer cosas y además ya tienen una vía de entrada reputación de las aplicaciones y de las apps pues es lógico también que las aplicaciones las pueda firmar pueda establecer un nivel de reputación tipo whitelisting de aplicaciones o de apps que me den cierta garantía pero eso nos pasa incluso con las personas cuando vamos a un evento nos piden una credencial de entrada porque a una aplicación se la pedimos ¿no? funciones de supervisión y quality assurance o calidad son también funciones básicas que lo que tengo que hacer es revisiones periódicas el otro día en Telefónica en Madrid ¿se oye? sí presentaron una solución que de Chema Alonso y todo lo que es Eleven Pats en Telefónica y no quiero hacer publicidad de nadie ningúnso menos pero sí que es interesante precisamente revisiones persistentes también si a mí me están atacando con amenazas tipo APT persistente me tendría que proteger haciendo revisiones persistentes no una auditoría al año o una revisión al año o un pentesting al año tendría que hacerlo de forma recurrente y casi a diario porque claro en cualquier momento me pueden meter el gol ¿no? y luego básicamente para mí el segundo punto más clave es el primero que son el diseño de software seguro y el último cultura de seguridad en 360 grados no vale que seamos seguros solo en una parte hay que ser seguros en todo el proceso figuraros en la fabricación de un vehículo si no fuese seguro todas las piezas del vehículo todo el enganche de esas piezas entre sí no fuese seguro el depósito de la gasolina no fuese seguro los frenos no fuese seguro cualquiera de las cosas que hace un vehículo que transporta vidas ¿eh? figuraros en eso pues todas las piezas en la seguridad cuando hablamos de seguridad cuando construimos seguridad tiene que estar alineada con eso y es lo que poco a poco algunos que llevamos muchos años yo llevo trabajando en informática en el año 85 casi 30 años y en seguridad pues desde el año 90 aproximadamente entonces dices pues son muchos años y en el año 2000 ya hablamos de ciberguerra ya hablamos de ciberseguridad esto ha empezado a hablarse ahora hace unos pocos años ¿eh? hace 14 ya lo hablamos en el grupo Caja Rural por ejemplo ya lo hablamos de esas cosas ¿no? y ya estamos un poco viendo qué cosas iban a venir porque venimos de un mundo que entendemos que esto va a pasar bien ¿qué más cosas podemos poner? defensas multinivel ¿vale? al final pues detección de patrones y anomalías si yo tengo un comportamiento pero eso nos sirve para comportamiento a nivel de personas de empleados o de partners o de proveedores ¿eh? cómo se comporta con nosotros en el nivel de servicio o soporte que nos da nos sirve para ver cómo se comportan las aplicaciones y las cargas de la memoria o del rendimiento de la máquina etcétera porque nos puede dar pistas de qué está pasando en esa máquina o en ese software o en ese smartphone si la memoria va lenta el smartphone va lento a lo mejor se tenga un bicho dentro por ejemplo puedo ver el conocimiento de las técnicas de escalado de privilegios saber por dónde me pueden entrar qué puertas tengo débiles sin rejas sin cosas o que puedo saltar de un sitio a otro y hacer escalado puedo gestionar listas blancas y lo que llamamos entornos acotados de alguna forma bueno pues para ciertos dispositivos o ciertos usos sí puedo decir aquí solo corren ciertas cosas a lo mejor tengo que cambiar el paradigma en vez de proteger con firmas de antivirus con no sé qué no sé cuánto lo tengo que decir para ciertos servicios aquí solo corren un entorno controlado estas cositas no corre nada más ¿vale? es una de las tendencias que parece que también se pueden invertir lo que llamamos sistemas AVF son sistemas de autenticación y validación fuerte a la hora de gestionar la identidad de lo que queramos no solo de las personas los usuarios sino podemos gestionar la identidad en el internet de las cosas de cualquier dispositivo la identidad de la aplicación la identidad del sistema operativo la identidad de la máquina la identidad del dispositivo ¿por qué no? si gestiono todas las identidades será más seguro que si no las gestiono el tema de los CER y protocolos de colaboración tanto en la fase de prevención detección respuesta y forensis que para mí son por su poco el contexto de las fases por las que podemos intervenir si coordinamos y colaboramos todos es mucho más fácil compartir la información y poner a disposición de la comunidad que no que cada uno haga la guerra por su lado y en eso por ejemplo insisto en caja rural que venimos del ámbito cooperativo como yo digo del campo muchas veces pues esto lo tenemos en el ADN nuestro la cooperación intentamos propagar en cada una de las charlas que damos porque es la forma más barata mejor y más eficiente de lograr resultados para la comunidad soluciones anti-APT pues hay muchas las hay para el core las hay para el endpoint las hay para para el cloud también bien en modo software bien en modo sandboxing con máquinas bien en modo tal cuando hacéis de mercado unas pocas puedo nombrar soluciones de FireEye soluciones de Trenmicro soluciones de palo alto soluciones de cualquiera los fabricantes cada una tiene su evolución porque una soluciona del concepto firewall hacia una cosa otra soluciona del concepto digamos sandboxing etcétera pero hay muchas que complementan y sirven para ayudarnos a detectar esto las amenazas de día cero que llamamos las fuentes de inteligencia aquí ya no estamos rozando solo con temas técnicos estamos hablando de inteligencia ¿vale? porque es inteligencia competitiva en el sector financiero en el sector de mercado o inteligencia en el ámbito militar con lo cual también hay que estar contactado con fuentes de inteligencia que nos diga qué cosas puede estar pasando o qué intereses pueden tener los malos sobre nosotros y luego por otra parte también tenemos hoy en día otras cosas como el Big Data las arquitecturas en las que nos basamos todas nuestras aplicaciones y luego herramientas como la tokenización de datos o como el mascaramiento de datos dentro de las bases de datos que también nos ayudan a proteger las cosas nosotros por ejemplo hicimos un proyecto interno muy interesante con todo lo que es el mundo de las tarjetas y nuestras tarjetas dentro de las bases de datos salvo casos muy puntuales están en un sitio cifradas y dentro de las tokenizadas de tal forma que me cojan ese valor a que me lo lleven a que tenga un APT que se lleve en la lista de tarjetas no les vale pues un valor interno que es un token no es el valor real de uso de la tarjeta con lo cual figuraros si hay técnicas que nos pueden ayudar incluso si nos violan pues a protegernos de esa violación al final de alguna forma también tenemos otro tipo de defensas que también nos pueden ayudar sabéis que por otro lado están los ataques renegación de servicio distribuido bien en el ámbito que llamamos de aguas arribas del operador o bien en el ámbito local contra los frontales de nuestras instalaciones tipo los routers nuestros frontales que tengamos en cualquier instalación vale que nos pueden ayudar que también bastionemos las aceles de los routers y de los switches que muchas veces son grandes olvidadas y no se bastionan y tenemos que tener guías en nuestras empresas de bastionado de todo este tipo de dispositivos para saber cómo lo tenemos que hacer y de forma sistematizada y sistemática en función de la versión del dispositivo o la versión del software que corre en el dispositivo y saber ese dispositivo además en qué parte de la red está interactuando y con quién interactúa y qué flujos de datos o de protocolos recibe y no recibe tener IPS e IDS para detectar son siempre herramientas complementarias en la seguridad nada sustituye a nada sino siempre ha ido creciendo si os dais cuenta en el coche pasado un poco lo mismo algunos de los sistemas del coche cuando han sido el ABS se ha quitado el ABS no, ha salido el SP y ha salido el BAS y ha salido el no sé qué de la frenada y ha salido el anticambio de carril y ha salido cada vez más cosas que van complementando esa seguridad seguridad un poco en defensa en profundidad y de alguna forma por capas también tenemos soluciones tipo NAC y de VLAN que es un poco el concepto de segmentación de la red y acceso a la red controlado me da igual que la red sea una wifi o sea una red alámbrica vamos a controlarlo en los dos sitios de hecho la solución es ya controlar dos partes direccionamientos y NAC pues también dependiendo que esos segmentos tengan publicados hacia el exterior o hacia el interior todo lo que haga en ateo de direcciones pues va a impedir que fácilmente conozcan direcciones internas cuando no tengo por qué tenerlas publicadas de forma en ese sentido todo el tema de firewall hay firewall de nueva generación como bien sabéis hay firewall de aplicación como los WAF hay firewall de base de datos también para las queries que se hacen a base de datos que estén controladas y qué tipo de queries y qué tipo de cosas hago en la query y hay firewall para el propio endpoint pues como lo sabéis el propio firewall que trae Windows o cualquier otro ¿vale? entonces todo ese tipo de cuestiones dices ¿por qué uno sí y otro no? activemos todos las WIFIs otro gran punto de acceso que es clave tenerlos securizados ¿vale? al final parece que todo lo inalámbrico no existe va a la onda y por ahí viene pero es que por ahí es el sitio más fácil de colarse y pues lo utilizan en nuestras casas hemos detectado trojanos que en vez de posicionarse dentro de la máquina del cliente se posicionan en el access point de la WIFI de la casa mucho más fácil en el router de la access point así tengo el tráfico de todas las máquinas de la casa o el tema de conexiones remotas vía VPN VPN SSL protocolos HTTPS TLS IPSEC o cifrado todos esos protocolos también pues hay que manejarlos de forma segura y aún así ahora os contaré el caso de un trollano que hemos sufrido en la banca electrónica y que veréis que pues intenta saltarse el navegador que es un man in the browser en el fondo y veréis la casuística o proxys y process inversos que también nos pueden ayudar a ocultar cosas de hecho los malos los utilizan los utilizan además en ISPR de países beligerantes que luego es muy complicado cerrar las páginas o cerrarles donde están abiertos bueno al final todo esto podemos hablar de que las preocupaciones generales han visto un poco lo que son las APT y cómo funcionan y esta casuística de los aumentos de posibles defensas al final el ferro de interno a tener en cuenta para los que estéis aquí en la parte universitaria los que ya trabajáis en la empresa y demás puede estar asociado a empleados puede estar asociado a personal externo que trabaja en proyectos puede estar asociado a los propios procesos y a las funciones como estén definidas puede estar asociado a las atribuciones que yo tengo para hacer cosas o sea que me deja hacer mi empresa en nombre de mi función hacer pagos de tal tipo hacer pagos de tal otro comprar software no comprar software aprobar o prescribir puede ser combinado puede estar asociado a la tecnología a los equipos porque puede venir equipos que he comprado no sé qué marca que resulta que la fabrican no sé dónde no voy a decir países pero podéis imaginar que resulta que ya en la fabricación tienen puertas traseras a mí quién me dice que no tiene puertas traseras el router de no sé qué marca que empieza por H si no han fabricado en un país que está haciendo de una forma beligerante cosas contra otros pues no lo sé sin embargo estamos implantando nuestras redes de comunicaciones en Europa ya hay estrategias de algunos países para volver a fabricar en Europa sus propios digamos elementos digamos más críticos desde el punto de vista de la seguridad de las comunicaciones porque todo eso pues al final algunos fabricantes en otros países han cogido amplia aparte de una marca que era europea la han reconstruido allí y la venden y encima nos ponen la cuota de mercado con social tipo de negocio y en general pues todos los fraudes tradicionales que ya existían antes que son en connivencia el fraude online al final es lo mismo que teníamos con una dimensión en tiempo en forma y en medios muy distinta a lo que había en el fraude tradicional y se intenta que sea anónimo como hemos dicho antes borrando todas las pistas posibles y que haya impunidad no siempre la hay de hecho los cuerpos y fuerzas de seguridad los SOC de seguridad los CERC etcétera cada vez más son capaces de perseguir a estas personas o organizaciones y además lo que hay que tener en cuenta que es muy cambiante muy dinámico lo que hemos detectado hace seis meses que controlamos y ponemos una serie de medidas hoy ya no vale o lo han cambiado por otra cosa y han cambiado un ataque de día cero y han cambiado otro ya no que hacen una cosa distinta o que combina cosas de tres o cuatro cosas que hacían antes aisladas que también se da bueno no no quiero extenderos mucho con esto pero al final si quería deciros que un poco requiere sobre todo que esto al final no penséis solo como un tema técnico que pues es una extorsión política pues es una extorsión personal puede haber detrás un secuestro express detrás de la información que os están sustrayendo de la posición del dinero de vuestras cuentas entonces porque no un secuestro express no sé si saben lo que es pero que si saben que a lo mejor tú tienes en tu cuenta no sé tres mil euros mientras que tu hijo va al cine que ni le tocan pero saben que está en el cine porque está vigilado te están llamando al móvil al padre le están diciendo su hijo está secuestrado y vaya ahora mismo y me da usted mil euros o si no su hijo pues va a tener un problema y tú como padre pues lógicamente si sabes que tu hijo no está y que no sé cuántos y le han hecho una foto a lo mejor cuando entraba al cine y tal te lo crees y vas y le das los mil euros a donde te digan ¿vale? es una especie de secuestro express y no es inocuo ni han tocado al niño ni han tocado a ti pero se han llevado los mil euros de forma sencilla y fácil ¿vale? al final es una actividad globalizada que ellos las mafias y las organizaciones digamos del ámbito que hacen este tipo de ataques están súper organizados pues nosotros nos tenemos que organizar exactamente igual ¿vale? para poderlo combatir bueno al final tipologías de fraude conocéis muchas han ido evolucionando del típico phishing al farming de DNS los troyanos los scam los smishing para los temas de los MS al móvil también ¿no? que era un canal que aplicamos de seguridad pero también son capaces de interceptarlos no mostrarlos al usuario de redirigirlos a otro móvil etcétera o pues la ingeniería social o ya los APT que son las últimas generaciones de tipo de cosa ¿no? al final intentan violar las transacciones violar la privacidad del usuario uso de código malicioso uso de credenciales superpuestas o no autorizadas suplantar o redirigir a los sitios web y acceso sobre todo a datos sensibles ¿no? de hecho ahora mismo hay una normativa europea del Banco Central Europeo para pagos minoristas de 50.000 euros en adelante para el tema de tarjetas transferencias mandatos de pago y envío de dinero directo tipo los MoneyGran y compañía no quiero decir marcas pero bueno hay que explicarlo que van a obligar a aplicar medidas de seguridad sobre todo ese tipo de pagos precisamente para intentar que esos datos sensibles estén protegidos los datos de la tarjeta los datos del móvil a donde va un SMS los datos del correo electrónico a donde puedo mandar un correo electrónico de notificación etcétera etcétera con lo cual poco a poco nos están obligando a estandarizar un poco en ese sentido al usuario y a las entidades o a las empresas que utilizan ese tipo de pagos al final es un problema de dimensión y tiempo lo que antes costaba hacerlo pues no sé robar una cartera ahí en la estación de tren y que era inocuo y no había un objetivo concreto era al que vea yo que lleve la cartera suelta o al que lo vea fácil ahora ha pasado a ser un objetivo totalmente dirigido que son como las APT y es un objetivo que además tiene una dimensión en el tiempo que puede atacar a muchos a la vez desde un panel de control nosotros hemos visto paneles de control con datos de entidades financieras por ejemplo multientidades sabiendo si tienen credenciales si tienen usuarios si tienen no sé qué el porcentaje de éxito vamos lo tiene con estadísticas perfectamente puestos imaginaos lo que eso puede luego gestionar y además ese fraude suele ser cruzado siempre por resumir ¿quién lo sufren? todos los que veis ahí ¿quién los pueden combatir? pues todos también inclusive los medios pues igual que hay campañas de circular bien insisto en el mundo de la circulación pues campañas de que ya hay alguna en televisión que va saliendo sobre el tema de lo que es el fraude lo que es la piratería informática lo que es todo este mundo bien es un modelo de negocio en el fondo lo tenéis ahí puesto en la presentación y pues tiene un poquito el modelo de cómo trabajamos en la sociedad de la información a veces no hay que tener miedo ni mucho menos pero sí que hay que combatirlo para que eso sea pues un resquicio que no sea el iceberg que pintabais antes por aquí en alguna ponencia y que vaya creciendo que sea todo lo contrario que vaya decreciendo y hasta aquí nada más os voy a comentar casi todo el trollano de palabra un poquito para que entendáis un poco la problemática que se nos da y que se os da a vosotros como clientes en un momento dado y que muchas veces en el entorno del core pues no podemos hacer mucho nada más que concienciaros porque al final donde está la amenaza muchas veces está en vuestro propio PC de casa que no habéis configurado a lo mejor la wifi de forma adecuada no la tenéis protegida no tenéis un antivirus no tenéis un firewall no tenéis una serie de herramientas en el PC que permitan por lo menos minimizar la situación de ataque sobre esa máquina entonces pues lo que hacía este bichito de última generación hace unas tres semanas que empezamos a sufrirlo un poco más quizá pues era muy curioso hay un bicho metido en el PC de un cliente en casa que lo que hace es que detecta cuando se declara un nuevo URL en el navegador con un nombre de URL específica en este caso pues era la nuestra y de esta manera interviene de repente tú te has hecho el login a tu banca electrónica con tu usuario tu clave que tienes etcétera habitual y en el momento que haces el login ya estás en la sesión con el banco con el core central del banco lo que hace este bicho es que lo que muestra es una pantalla al cliente que le dice usted con el mismo Lucanfield que tiene el banco por supuesto que está clonado de las páginas y de los logos y demás dices pues usted tiene una transferencia hecha sobre su cuenta por error de una empresa que se llama Pepe Pérez que le ha hecho una transferencia de 2000 euros haga usted el favor de devolverla y para eso puse la tecla continuar también toda la teclita continuar muy bonita abajo tú le das continuar porque es una buena persona y dice pues si me han hecho algo con el mío la voy a devolver en este país ya sabéis que no somos nada pillos y devolvemos todo una vez que pasas te pasa a una segunda pantalla que lo que ha hecho por debajo es consultar los movimientos de tu banca electrónica de tu cuenta con lo cual te estamos mostrando todos tus movimientos reales pero en uno de los frames te ha metido un frame por encima con un movimiento de 2000 euros como si estuviese abonando tu cuenta también a la derecha te ha puesto un botón que pone devolver para que tú sigas haciendo la operativa como veis está jugando con la ingeniería social y con la buena fe de las personas entonces tú vas y dices pues devolver y lo que quiero hacer es devolver el sistema está asegurizado y por debajo pues pide dos coordenadas una de ellas al móvil incluso y tú como te la pide pues la tecleas y tecleas tu coordenada buscando tu tarjetita de coordenadas de barcos y la otra te la pide por el móvil que te llegue te hace pipí le llega la coordenada y la tecleas también la otra que te han pedido por el móvil y por debajo lo que está haciendo es cambiar la cuenta de destino lógicamente la cuenta de un bulero en otra entidad normalmente o en la misma en un momento dado dependiendo lo que quieran sacar y con la prisa lo quieran sacar y te acaban de levantar así dos mil euros de la cuenta y tú has contribuido a que sea que hace eso no solo es lo que hace el bicho que es un bicho de última generación que combina diferentes técnicas como estáis viendo social con la persona la buena fe de la persona está interviniendo de alguna forma un hook en el navegador entre medias para dirigir lo que le muestra al usuario y lo que no le muestra sino que además está haciendo que los sistemas de detección que tenemos de scoring de riesgo en función de la geolocalización de la IP que hace la operación etcétera se invaliden porque la operación es buena es de la máquina del cliente con una sesión abierta por el cliente que está haciendo el cliente además tecleando las coordenadas de seguridad o sea figuraros hasta dónde podemos llegar con lo cual dices pues eso es un APT totalmente dirigida le llamamos Trollano le llamamos lo que queréis pero es un APT totalmente dirigida y personalizada en este caso pues para un tipo de clientes para un tipo de tal otra que hay de otras entidades que también han sufrido pues las transferencias recurrentes que tenéis hacen lo mismo cogen y cambian la cuenta de destino entonces combatir esto es muy difícil porque solamente es cultura también del usuario primero que su máquina se puede infectar menos y segundo que debería de comprobar mucho más la realidad y la veracidad de lo que hace ¿vale? yo no devuelvo la transferencia 2000 euros a decrementa que me la hayan hecho por error yo lo tengo claro prefiero que me lo reclamen a devolverlo de entrada y no soy por eso menos honesto porque bueno quizás llevo muchos años este mundillo y ya me sé lo que pasa ¿no? y aún así a lo mejor un día me pilla tonto y posiblemente pique pero daros cuenta las personas de a pie ¿no? nuestra madre o nuestro padre o nuestro primo o una persona que no está en este mundo metido pues lógicamente claro que pica o sea figuraros dónde estamos en el timo la estampita en el fondo prácticamente y bueno no quería aburriros mucho más por ganar tiempo espero que os haya podido ilustrar un poquito sobre APT y los casos que realmente pasan con este último comentario que os he hecho muchas gracias gracias por acompañarnos y hasta la próxima aplausos aplausos a ¡Gracias!